Digo que ellas andan desde bien temprano, don Eduardo, porque ya a esa hora ya andan como húmedas de la jornada de estar corriendo. Y me dice aquí el amigo al que madruga. Dios le ayuda, pero que es fuerza de voluntad. No, y eso es fuerza de voluntad, don Eduardo, porque levantarse es ahora para cuidarse usted. A esta hora, ¿qué parte de la población está levantada? La gran mayoría. La gran mayoría de hondureños están levantados. Por ejemplo, levantarse para alguien a las cuatro de la mañana, hacer ejercicio, o sea, tiene que tener fuerza de voluntad, deseo de querer cuidarse. No, no, el que ya se levanta de mañana a esta hora ya está haciendo el ejercicio, tiene fuerza de voluntad. Es una persona con perseverancia, con tenacidad y llega y alcanza metas. Sí, porque por ejemplo, ya a esta hora muchas personas ya han hecho su rutina de ejercicio. Ya se están bañando y preparando para irse a sus trabajos. Y es bueno levantarse de mañana, mire, por eso yo dije, si usted ya está despierto, yo le voy a poner la planta ahora, para dinamizarnos, porque hay gente que se levanta temprano. Temprano. Y yo pienso que el que se levanta, mire, hay dos levantados ahorita, hay dos levantados ahorita que nos están viendo, hay tres, hay tres hasta ahorita. Voy a ver y voy a ir, voy a ver. Y fíjese que lo que usted dice es cierto, no muchos se levantan a hacer ejercicios. Por ejemplo, en mi zona, don Eduardo, que es una zona comercial, son las cuatro y media de la mañana y yo veo una gran cantidad de vehículos moviéndose, en buses, en rapiditos, en sus vehículos, en las estaciones de buses, una gran cantidad de personas. La gente, la gente se levanta temprano. Sí. Y es solo el que trabaja, y discúlpeme, no quiero ofender a nadie, no es ese mi objetivo nunca, el único que se levanta un poquito más tarde es el que trabaja en la empresa privada que entra a ocho de la mañana. Nueve de la mañana. O nueve de la mañana. O el que trabaja con el Estado y entra a las nueve de la mañana, a las ocho, a las ocho, pero las personas que venden en los mercados, que van a los supermercados, los que andan en buses, en taxis, los que tienen que trasladarse de un lugar a otro, voy a habilitar llamadas, mire cuánta gente está en la línea. Los que se levantan temprano a hacer las labores del hogar, despachar, hacer la burrita, la merienda, el desayuno del niño, a preparar al niño, ir a dejar al niño, o sea. Sí, y hay gente que no sale temprano de su casa, pero está en actividad, y queremos que ya todos estemos en actividad aquí, quiero ya rotulación en esta dinámica, porque también hay que despertar a la gente. Mire, Maldonado es brujo, yo he pasado el equipo al cuarto para escuchar los acostados. Sí, sí, es que hay gente que así lo hace, y así lo hace, y les agradecemos, hay mucha gente que ya tiene como adicción. Me levanto a las dos y cincuenta y uno, preparo los desayunos, burritas, les dejo todo a mis hijos, y después se va a trabajar otra persona. Mire, Colonia, Unidad y Fuerza, ¿a qué hora se levanta usted? Yo me levanto a las tres, porque mi hijo sale viernes a trabajar. ¿Por qué se levanta a las tres? Ah, porque hoy mi hijo iba de viaje a trabajar, él va a dejar productos a otros lados. Ajá, entonces usted tiene ya la costumbre de levantarse de mañana. No, hay días que me levanto a las cuatro, cuatro y media, pero me levanto con HCH Radio, escuchando el hermano Maldonado. Sí, y de ahí se queda pegada. Me quedo pegada. Sí, sí, sí. A veces me pasa lo que dijeron a ese poquito, que me apuesto a verlos y me fondeo. Sí, sí, cuando hay noticias aburridas, por eso yo le digo a César y a Carolina, reventemos. Los niños vean después del sueño, uno está cansado y vuelve fondeando. Aquí me dice Wendy que ella se levanta a las tres y treinta, que ella nos mira bañada, cambiada y rasurada, dice. Yuscarán el paraíso, buenas. Buenos días, don Eduardo, ¿qué tal amanecieron? Bendiciones para todas y para Carolina, para todos, para César. Siempre los escucho y siempre estoy pendiente ahí de HCH y yo desde las cuatro y media estoy levantado. ¿A qué se dedica? La corta de café. Bueno, mire, en el campo, por eso eso es lo otro que le iba a decir, en el campo la gente se levanta mucho más temprano. Miren, aquí me dice aquí, yo estoy en España, aquí son las doce y yo me desvelo viéndolo. Ese ya desayunó, más bien ya comió sus tapas. También nos está viendo o escuchando porque me pone bendiciones en este día para ustedes el pastor Alberto Solorza. El pastor Alberto Solorza no se levanta temprano, mire, aquí me escribe también, aquí me escribe también el abogado Chinchía. El abogado Chinchía me dice, al que madruga, Dios le ayuda. Ya está activo. Ya está activo, sí. Y está en ejercicio, dice. Barrio Morazán, San Pedro Sula, buenas. Buenos días. Sí, buenos días. Bendiciones a todos por ahí. Igual, ¿a qué hora se levanta usted? Yo me levanto todos los días a las cuatro de la mañana. ¿Ya? ¿O quiere decir que a esta hora usted ya está cepillado? A las cuatro. ¿Ya se bañó? Sí, y a esta hora ya hice mi almuerzo para ponérselo a mi mamá y a mi hermano. Y la gente madruga, el que madruga realmente tiene el día más largo. Sí, aprovecha más el tiempo. Sí, mire, Aldea Cofradía, ¿dónde queda? ¿A quién te gusta y galpa o dónde? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Se les admira, puchica, qué risa la de ustedes. Ustedes dan ánimo a nosotros. Sí, hombre. Oigan, quiero decirle, bueno, a todos ustedes, que ustedes le levantan la moral a cualquiera. Sí, sí, sí. Cofradía queda carretera vieja Bolancho. Sí, ahí a Porsepate. Porsepate, sí. Bueno, nosotros, la familia, somos integrados de cuatro y nos levantamos a las cuatro de la mañana. Sí. Y quiero decirle que algunas personas son muy acomodadas. Mire, yo soy hija única, no tendría por qué levantarme a esta hora, ¿verdad? Sí. A las cuatro de la mañana. Yo, desde la edad de 18 años, mi vida ha sido una rutina diaria. Ahora mi hija, desde la edad de 17 años, igual. Entonces, yo le doy gracias a Dios por la vida de mis padres, que ellos siempre han estado pendientes de nosotros. Eso influye mucho para nosotros. Y yo le doy gracias porque ustedes siempre lo dan ánimo. Muchas gracias, buen día. Cuánta gente se levanta temprano. Yo lo único que le digo a la gente, lo primero que tiene que hacer a levantarte es darle gracias a Dios por un nuevo día de vida. Haga una oración a su estilo, en base a sus necesidades y sigamos para adelante. Así es. Sigamos para adelante. Teupacenti, el paraíso. Buenos días, Teupacenti. Mire, la gente en Sonaguera, Colón. Buenos días, Sonaguera. Buenos días, don Eduardo. ¿Activado ya? Me gusta, me encanta. Dios los puede bendecir en gran manera a ustedes ahí en cabina. Bueno, yo, mire, yo soy el pastor Porfirio Monge y vengo de la radio a las cinco de la mañana. Tenemos un programa de bendición, de oración. Y se llama nuestro programa Jesucristo Sanandos Naciones. Y después que termino mi programa vengo a verlos a ustedes gustosamente. ¿Usted más bien ya va a desayunar ahorita? Voy a ahorita ya, el cafecito está listo ya. Fijolito, frito, quesito, tortillita. Café. Correctamente, y me alegro, me gozo en ver a dos muchachas con usted gozosas. Muchachas personas que ellas son futuristas, usted lo mismo, por eso es que Dios los ha bendecido en gran manera. Muchas gracias, pastor. Y Dios les bendiga, y vamos a tomar las notas así de café, y me gusta esa alegría, ese rostro que tienen ustedes. Quiere decir que tienen fuerza, voluntad de hacerlo, eso es bueno. Bueno, primero es para agradar a Dios, ¿verdad? Agradecido con él. Segundo, para que ustedes los televidentes y oyentes también se contagien. Y tercero, le hacemos ganas. Tercero, le hacemos ganas, mire. No, porque nos gusta, disfrutamos porque nos gusta también. Y nos gusta también, al mar en cualquier situación, porque todo mundo tiene preocupaciones, dolencias. Todo mundo, no hay quien no lo tenga, pero hay que ponerle buen rostro a la vida. Usted decide cómo le pone el rostro a su vida. Actitud positiva. Colonia, Canadá, buen día. Recorramos el país. Buen día. Buen día, don Maldonado. ¿Cómo estamos? Pues gracias, señor, bien. ¿A qué se levanta tan temprano? Pues le voy a decir que primero me levanto a darle gracias a Dios. Y después, prendo el televisor a verlos a ustedes y luego me pongo a hacer café. O sea, el cafecito en la mañana es lo típico del hondureño, ¿verdad? Sí. Nadie habla de un usbilito, de una lechita caliente, de un tecito de canela. No, el café es el desayuno tradicional. Sí, mire aquí. A nivel nacional. Sí, la duda es la mala. Muchas gracias. Vengamos, Carolina. Vamos con más llamadas telefónicas rápidamente a esta hora de la mañana, cuando ya son las 5 con 57 minutos. Comayagua, buenos días. Vamos a Lajas, Comayagua, buenos días. ¿Se fue la llamada? ¿Se fue la llamada, compañeros? Bueno, vamos. Vamos a Sal Arturo Quesada. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, amiga, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, Carolina? Muy bien, ¿con qué actitud se levantó? ¿A qué hora se levanta usted? Bueno, yo me levanto a las 3 a orar, a pedirle a Dios por el país, por lo que estábamos, porque mi mami se me fue para la caravana y yo no he podido dejar de orar, decirle a mi familia que oré. ¿Tu mamá se fue ayer? Sí. Ah, bueno. ¿Y con quién va tu mamá? Va con mi hermano. ¿Y por qué decidió irse? Decidió irse porque aquí, como estamos... ¿No hay otro trabajo? No. Y yo me quedé aquí porque tengo un... Mi mami me dejó porque somos cuatro. Pero mi hermano, mi hermano pequeño, es descalzo recurso y tiene una enfermedad que se llama parálisis. Y entonces mi mami me dijo, a usted queda de responsabilidad, tengo 21 años y estoy con él. Y tengo mi hermano pequeñito que tiene 5 años. ¿Y usted lo cuida? Sí. ¿Usted queda o quedó a cargo de ellos? Sí, a cargo de ellos. Bueno, hay que orar y pedir a Dios que lleve por buen camino a su madre. Sí, así es, Maldonado. Bueno. Muchas gracias. Dice, no me ajusta el tiempo. Por eso madrugo. Me acuesto tipo 11 de la noche y me levanto con HCH Radio y sigo con HCH Televisión Digital con el hermano Magdi se levanta. Chamelecón Cortés. Buenas. Buenas. ¿Cómo estamos, Chamelecón? Aquí estamos viéndolo ya desde las 5 de la mañana. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Por qué se levanta tan temprano? Pues tenemos una pulpería aquí. Ah, sí. Sí. Tenemos una pulpería. ¿Le pasa eso a usted? ¿Ah? ¿Cómo dicen? ¿Le pasa eso? Que llegan, que usted está todavía levantándose en calzoncillo ahí, lavándose la boca y ya le están. Véndame. Ey, una bolsa de café con pan. ¿Le toca la puerta? Sí, sí. Y en el interior así es. Y se levanta el pulpero. Sí, se levanta. Se levanta. Sí, sí. Bueno, un saludo a Chamelecón. Diga. No, yo me levanto, me cuento, me muero un rato, lo que estoy viendo, me lavo la boca y me voy a bañar después, como a las 6 y 15. Pero hay agua ahí en Chamelecón, ¿verdad? Sí, hay todavía. Bueno, buen día, Chamelecón. Me escribe Daniel Mejí, me dice, a las 4 y media me levanto y los veo todos los días, también, desde el Progreso Lloro nos están reportando su sintonía. Me estaba durmiendo otra vez, como dijo don Eduardo. Yo me levanto a las 5 de la mañana, hago almuerzo, burritas, dejo aseado, voy a dejar un hijo y uno a un lado, otro a otro lado y me voy a trabajar y a las 7 regreso a mi casa. Buen día, Dios les bendiga, estoy levantado desde las 4 y media, Leti Núñez, y así tengo una gran cantidad de mensajes. Y mire, mire cómo la zona norte barra, vamos. Vamos de inmediato hasta San Pedro Sula, hola, Barrio Zunceri. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, bendiciones para usted por su lindo programa y sus acompañantes. Pues yo me levanto a las 4 de la mañana a trabajar y lo primero que hago, pues, quiebro rodillas, darle adiós, pues, gracias por un día más. Luego, pues, amazo, prendo el canal, miro su programa y estoy avanzando, porque yo tengo un pequeño negocio de baleadas y comiditas ahí, ¿en qué da para hacer la tortilla? En la mañana. Con un bolito. En la mañana, ¿vene baleadas? Sí, desde la mañana. Ay, qué rico, ahorita una baleadita, papá. Ay, bueno, ¿para qué me cuento? Bueno, seguimos con más comunicaciones. Y alguien me dice por acá, Carolina, yo madrugo todos los días, trabajo en Villa Nueva y vivo en San Pedro Sula, me levanto a las 4.30 de la mañana. Tengo un buen día y tengan todos un feliz día en HCH. Mira qué cantidad de hondureños madrugamos. Sí. Por ello nos levantamos. Yo creí que no. Un placer, dice, yo voy rumbo a mi negocio de baleadas. Dios les bendiga a ustedes y a mi país y a todas las naciones. Y hay un montón de gente que ya está en el trabajo y nos escucha a través de la radio o el que tiene opción a tener internet de su teléfono nos mira vía Facebook o nos mira vía YouTube. Mire, residencial vía San Sebastián, ¿dónde queda? Buen día. Buen día, carretera sur, kilómetro 3, carretera sur. Ah, ¿cómo estamos ahí? Ahí está frío, ¿no? Sí, aquí es un poco helado porque es un poco alto aquí en la colonia. Sí. ¿Y usted también se levanta temprano? ¿Tiene vaca o qué ahí? Nada, para nada que ver. Sí. A las 3 de la mañana porque con mi hermano regalamos con mil y pan con frijoles a la gente que duerme en la calle, ahí en la concha acústica, en el hoyo de Merriam, en el Core 7. O sea, es una labor que ustedes hacen como hermanos. Sí, 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 la verdad que sí. Ahí le envié incluso el video a César. Sí. A varios de sus periodistas. Hoy en la madrugada, todos los días, tenemos dos meses de estar haciendo esto. Bueno, me parece una actividad de solidaridad importante que alguien se levante a cambio de nada a darle una porción de dos mil. ¿Con qué la da, dice? Con un pan con frijoles que vende doña Lely y el hijo, Felipe. Doña Lely vende en el punto de taxi de la San Miguel. Sí. A partir de las 4 y 15 de la mañana. ¿Cómo le nació ese gran corazón, esa corazonada suya? Pues que, pues tuve, mi hermano ha vivido en la calle y me hubiese gustado a mí que a alguien le hubiera nacido también hacer eso. Se me engrifa la piel y se me para todo. Escuchar ese testimonio de este señor. Bonita, aceros mil y un pan blanquito con frijoles, al que encuentra se lo damba. No, no lo hago yo. Se lo compro a doña Lely, que tiene 80 años. Oiga, se le compran los panes a una señora que tiene 80 años. Sí, pero usted lo va a regalar. Sí, compro 21 específicamente. 21 panes, 21 mil, el gasto 500 lempiras diarios. Qué bueno. Y con eso bendice. Sí. Muchas gracias, señor. Ahí tenemos el video justamente. Sí, sí. Seguimos con más llamadas. Y ha felicitado, ¿verdad? Colonia Villacristina, buenas. Buenos días, don Eduardo. Que Dios le bendiga a usted y a sus compañeros. Estar aquí en la mañana no es para cualquiera. Gracias a Dios que me cayó la llamada porque quería salirme un poquito del tema para hacer una denuncia. Bueno, si ese es su objetivo, láncese. Fíjense que ayer, a partir de las 8 de la noche, nosotros tenemos un negocio de una pulpería. Me caeron dos personas vestidas de la DPI queriendo sacar a mi esposo. Pues yo les alegué que no, porque que me dieran un motivo, que me dieran un papel para entrar a mi casa. Porque nosotros trabajamos. Él se levanta a la una de la mañana porque él trabaja en una cisterna de agua. Pues no me dieron motivo, don Eduardo. Entonces se me metieron, me hicieron un relajo en la casa que usted no se imagina. ¿Te lo llevaron? No, no lo llevamos porque yo armé un relajo. Pero su objetivo era llevármelo, era sacármelo de la casa. ¿Y de qué lo acusan a su esposo? Solo dijeron ellos que un testigo, pero no dijeron motivo, nada, no me dieron motivo de nada, don Eduardo. Sería bueno que busque un abogado. ¿Verdad, don Eduardo? Que busque un abogado que no lo vaya a estafar, un abogado familiar, un abogado bueno. Y que usted voluntariamente presente a su esposo ante las autoridades. Si él no debe, no tiene por qué esconderse. Y si no procedieron a llevárselo, es porque tampoco tenían una orden de aprehensión. Y para que les quede limpio, lo recomendable es que usted lo lleve. Mire, ayer pasó esto, esto y esto, aquí está él. ¿Cuál es el argumento por el cual lo querían detener? Sí, porque hoy incluso vamos para... Porque corre peligro. Sí, él corre peligro, Eduardo. Porque yo solo más hice el como que yo había llamado ahí a HCH y que iban a venir y ellos salieron a carrera, don Eduardo. Solo les habló de HCH y se fueron de Huida, ¿va? Solo hablé a HCH y ellos salieron a carrera, don Eduardo. Claro, espeso del medio. Seguimos, muchas gracias, señora. Pero haga lo que le dije. Y agradecer, don Eduardo, a todas las personas que nos están escribiendo. Hola, soy de San Pedro Sula, me levanto a las 4 de la mañana a despachar a mi pareja. También para aquí nos dicen hola. Bueno, Carolina también. Hola, buenos días, princesa. Dice cómo amaneció. Buenos días, Dios le bendiga. Yo tengo trabajo y me levanto a ver HCH. Sí, bueno, gracias. Mire que sé si ahora se fija. Me despierto a las 4 a verlo. Y siempre le mandan. Dios, le doy gracias a Dios y le hago ganas, dice, aunque me cuesta. Dios lo bendiga. Hay gente que levanta erótica en la mañana. Sí, que le manda unos videos a uno, fotografías raras. No, yo solo le dije eso y se va a profundizar ya. No, porque yo lo digo porque hay gente que a veces le manda a uno tontero como esa. Es puro cariño. Mire, buenos días, Carolina. Yo me levanto a las 4 de la mañana a hacer desayuno y almuerzo y luego me voy a mi negocio. Eso sí, con HCH siempre. Me toca esperar que comience el noticiero porque donde voy los escucho. Bueno, otra llamada, por favor, Cecia, que estamos con esta dinámica. Arizona Atlántida. Ya vamos a dar todas las noticias, pero también esto es noticia, que el pueblo se levante temprano y que estemos animados también nosotros. Correcto. Buenos días, Arizona Atlántida. Buenos días. Sí. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Mire, este señor tiene más de 70 años. ¿Cuántos tiene usted? 73. Vaya, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Hace cuántos años fuma? No, no, yo no fumo. ¿Ya no fuma? Ya sé al señor, yo sé que a Jesucristo de 12 años. Ah, ¿qué? Usted, usted. Tengo una familia de 11 hijos y 25 nietos. Y usted, a esta edad, usted se levanta tempranito. Sí, yo me levanto temprano y el devocional que pasan ustedes ahí por HCH. ¿HCH Radio? Sí, no, por el, por la tele. Ah, sí, 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 sí. Entonces, usted está activado y ¿qué hace en el día usted? Pues pasamos ahí repartiendo tortillas. Y vende tortillas. ¿33 años? ¿33 años? ¿Digno de abril? Ya que hay weirdos de 22 años que ya no quieren ni estudiar. Son ninis, ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Sí. Gracias, señor, por vernos desde Arizona, Atlántida. Yo he predicado el evangelio desde 15 años. Sí. Gracias, señor, y me gusta el devocional que ustedes tienen en la mañana. Sí. Sigue adelante, sigue, dice la palabra hoy. Muchas gracias desde Arizona, Atlántida. Tres llamaditas más porque la gente ahí está, mire. Está conectada, activada, reportándonos en sintonía. No solo en la planta. Podemos hacer todo el programa. Sí, porque están en la planta, en Facebook, en YouTube, en nuestras redes sociales. En Instagram. Están dejándonos sus mensajes. ¿Qué le parece? Y nos vamos hasta Guatemala. Nos vamos a justo agradecerle también a la gente de Guatemala porque allá nos ven enseñar. En Nicaragua también. Nos confirmó Santiago López en este reciente día. Sí, en Nicaragua también, en Costa Rica. Buenos días, Guatemala, San José. Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, agradecido con Dios y agradecido con ustedes por estarnos viendo allí en el programa, hombre. Yo soy de allá de Honduras. Ajá, pero ahorita ¿dónde está? Yo vivo aquí en San José Pinula, Guatemala. ¿San José? San José Pinula, Guatemala, cerquita de la capital de Guatemala. Ajá, y nos mira nítido. Yo, a nítido, yo desde la mañanita los estoy viendo porque yo soy dueño de un comedor que orgullosamente se llama Cinco Estrellas por la bandera de mi país. Upa, mire, positivo. Cinco estrellas. No esconde el nombre de Honduras como algunos barbados ahora. Es orgulloso. Jamás. Y yo soy de una aldea que se llama Jimilile, municipio de Arada, Santa Bárbara. Sí. Es patepluma. Puro patepluma. Claro que sí. Y aquí estamos trabajando varias personas. Tengo ese comedor y tengo una disco también que trabajo viernes y sábado con la disco. Y se llama también la disco Superestrella. Riquitiqui, riquitiqui. Así es, varón, y me siento muy feliz por estar acá trabajando, va usted. Sí, señor. Sí. Y entonces todo lleva el nombre de Cinco Estrellas, va usted. Me imagino que usted le ha de decir cuando llega gente a su comedor y mira a Carolina y a Cecia, mire, estas mujeres son de mi país, son hondureñas. Así, bien guapas. Gracias. Gracias, señor, desde San José, Guatemala. Y queremos saludar. Ahorita por YouTube tengo la televisión, va usted, la plasma, ahí los estoy viendo, los tres. Por YouTube, mira, nítido, dice, mira. Por YouTube, por YouTube, en vivo, sí. Es que en Smart TV, olvídese. Ahorita, bueno, en España a mí me asusta, la gente me manda más nítido a veces que acá, en los Estados Unidos. Y se diga. Bueno, es que damos gracias a Dios por ello. Muchas gracias, Zambrano, buenos días. Ahí se levantan temprano y hace frío. Buenas. Buenos días, hermano. ¿Cómo está? Muy bien, dice que yo me levanto a las dos y media a orar. Palmiro esta gente. Y leo dos hojas de la Biblia. ¿Todos los días? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 52. ¿Cuánto? 52. 52. ¿Lee la Biblia dos horas diarias? No, dos horas. Se levanta a las dos de la mañana a orar. ¿Ah? Se levanta a las dos de la mañana a orar. Pero lee la Biblia todos los días, dice. Sí, eso mencionaba. Dos hojas, dos hojas diarias. Dos hojas diarias. Dos hojas diarias. Soy fiel oyente de Maxerna. Sí. Saluda. Tempranito. Hablo con él. Hablo con él casi todos los días. ¿Y de ahí se conecta a la tele? No, por radio. Por radio. Ah, por radio. Todo el día por radio. La niñita. Pasa mamada todo el día con la radio. La niñita de cuatro años le dice HCA. Ay, bien HCH. Porque le quito sus programas. Sí. Bueno. Bueno. Nosotros nos ponemos, este. Nos ponemos normal, agradecidos. ¿Perdad, Ceci? Claro. Sí, no. Porque realmente uno dice. Por eso yo les digo a los compañeros. No tenemos palabras. No perdamos el piso. Hay que servir. Hay que ayudar. Hay que compartir. Hay que ser amables. Imagínense que usted. ¿Qué más le podemos pedir nosotros a Dios? La audiencia. La salud. La energía. El cariño de tantas personas, don Eduardo. Eso no tiene precio. No hay cómo pagarles lo que ustedes son. Vaya donde quiere irse a vivir, Cecia. La Ceiba Atlántida. Buenos días. No, que ella siempre. No, yo amo la Ceiba. La gente sabe que yo amo la Ceiba. Buenos días, la Ceiba. Buenos días. Todo el elenco de HCH. ¿Cómo estamos ahí en la Ceiba? No, pues con un poquito frío. Vamos a estar lloviendo. ¿Ah, lloviendo en la Ceiba? Sí, bien rico. Ay. Y se escucha así de bien rico, pero como que está en la cama. Usted todavía tiene la colcha encima. Pues la verdad que ya estoy desayunando ya. Ajá. ¿Y qué acostumbra a desayunar usted? ¿Cómo dice? ¿Qué acostumbra a desayunar? Pues lo primero, lo primero es armar un pura hierba. Mire. Para pensar que lo que hay que hacer, ya después unos huevitos, algo ahí. O sea, usted sin su mazo no sale. Sí, no, yo primero tengo que fumar para salir, ver a Carolina, a Raquel. Sí, no, usted sabe parte del estrés, ¿no es verdad? Sí, no, yo lo entiendo. Y también mañana, también mañana mañana es estresado. Así como ustedes toman su cafecito temprano. Sí, usted se toma su, se, 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 eh, ¿purito largo o corto? Pues largo para que amarre bien. Y ahí se va a trabajar. Exacto. Usted no, 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 no hace ninguna oración al padre, no le pide. No, claro, no tiene que ser siempre. ¿Y qué hace primero? ¿Primero le agradece a Dios o primero el puro? Pues las dos cosas, creo, a ver, lo que me acuerdo primero. Es bárbaro. ¿Y hace cuánto fuma marihuana usted? Ya tengo, no, pues desde los 15, ya tengo 30. Ajá, y así va a trabajar medio tocadito. Sí, no, si no fumo no trabajo, más bien, no estreso. Ahora, ¿y cómo hay en Seipa no hay, verdad? ¿Quién se trabaja hoy? Hacia bunda. No, por favor. Arreglo carro chocado, más bien. Ah, usted trabaja en taller de reparación, de vehículos. Exacto, exacto, es enderezado en pintura. Bueno, amigo, pero también se puede trabajar sin el puro, si no, véanos a nosotros. Yo le diría a él, ¿verdad? Que bote el puro, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se puede sin el puro? Sí, ahorita, yo ahorita lo estoy botando, don Eduardo, porque ya se me terminó. Va, pues, va, pues. Bueno, alguien me escribe aquí, buenos días, soy Fátima Ulloa, soy fiel seguidora, me encanta escuchar la palabra de Dios. Un saludo a la amiga Fátima. Durante la mañana los escucho, además me encanta escuchar la palabra que ha dado Eduardo, durante el día los sintonizo por mi celular. Dice, escucha, escucha, dice, durante el día los sintonizo por mi celular y mis audífonos, para estar más informada, para entretenerme en la tarde también, los escucho. En la noche finalizo con el pastor, dice, paz para mi país, les quiero mucho y están bellos. Ella fue oficial de la policía. Sí, saludos para ella, Fátima Ulloa. Fátima Ulloa fue oficial de la policía, era encargada. Ella tiene mucho humanismo, mucho humanismo. Bueno, tres llamadas rápidas, Cecia, Raquel Mejías, Iguatepec, que la alcitornera. Marcovia Choluteca, buenos días. Buenos días, pues, yo me levanto a las tres de la madrugada y primero le doy gracias a Dios. Y me levanto a esa hora porque despacho a mis tres hijos al trabajo y a mi marido. Y para salir a la hora de que ellos se van a las cinco de la madrugada a sus trabajos, pues, a esa hora me levanto a las tres de la madrugada. Y le doy gracias a Dios porque mis hijos tienen trabajo y porque tenemos salud y salud para levantarme y atenderlos a ellos. Bueno, bendiciones, señora. Qué bueno, ¿verdad? Tus tres hijos trabajan, tres ingresos. Ahora, los tres hijos suyos, si ella les levanta a hacer comida, es que están con ella. ¿Tienen familia aún? No están casados todavía, bueno. Ojalá le responda a su esposo y despacha a su esposo. Sí, hay algunos arruinados. Por eso, ojalá. Hay algunos hijos que salen atarantados, se les olvida el sacrificio a los padres. Nueva York, Estados Unidos. HCH es local. HCH es local en los Estados Unidos. Buenas. Buenos días, don Eduardo, ¿cómo está? Placer saludarle. Óigame, hay frío, ¿verdad? Mire que ahora la temperatura la tenemos exactamente como en 50 Fahrenheit, o sea, está como en unos 35 grados más o menos. La temperatura está perfectamente el día de hoy, don Eduardo, por aquí saludándole desde las bellas calles de Brooklyn, Nueva York. Nosotros tenemos una cámara permanente, le voy a decir a Zahí. ¿Quiere ver la cámara permanente de HCH en Nueva York? Hay una cámara permanente. La voy a poner, póngame Zahí la cámara. Rápido, Zahí. La cámara permanente en Nueva York. Nosotros estamos en el mero... Es que mejor no debería decir. Sí, está en su... Sí, ya, 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 cometí error, pero la voy a poner ahorita. Zahí, poneme la cámara en Nueva York. ¿Cómo estamos en Nueva York? Estamos muy bien, gracias a Dios. Pues por aquí, mire, ninguna novedad mala hasta ahorita, todo bien, amor, como reportando. Le saludo a Willy, Willy Swing, un DJ de Nueva York, de aquí del área. El DJ, el DJ. El chiqui chiqui, como le dice. Pero usted, pero usted nada que ver como el de la ceiba ahorita, ¿va? No, el de la ceiba. No, 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 no. Ah, bueno. Yo soy, yo soy de Comayagua, yo soy de Comayagua. Ah, ¿sos paisano? Sí. Paisano. Paisano tuyo, conozco tu pueblo también. Así es, placer saludarte. Y también conozco varias raíces de su familia. Sí, y estás allá con todo y familia o solo. Yo he vivido con ellos. ¿Estás allá solo? Ah, fíjense que estoy con todo mi, sí, estoy con toda mi familia aquí, ya. Ya en Honduras casi no tengo nada, ya. Mi madre hace como unos tres años que ella falleció allá. Y pues ya todo el mundo está por aquí, don Eduardo. Y estamos luchando aquí para decirle que los ánimos los ando levantados desde que prendo HCH en la mañana. Mira, mire que hoy en la mañana amanecí como medio asoñalado porque yo me levanto a las tres y media todos los días. Yo trabajo con un camión. Si usted ve un video que yo le envié diciéndole donde estoy viendo HCH en vivo, ahí le mandé un video donde le digo yo que aquí andamos ya en la calle. Y pues, y le doy gracias a todos ustedes porque ustedes le levantan el ánimo a cualquiera, hombre. Bueno, y mire, para que miren que aquí nos sombreríamos. Le estoy mostrando en vivo la cámara en Times Square en Nueva York, la calle más importante de los Estados Unidos, ahí en el estado de New York. Mire, ahí está viendo el movimiento. O sea, que si yo me voy con un rótulo, saludos HCH. Correcto, yo le enfoco. Solo que tendríamos que programar como una hora específica. No, no, y puede transmitir de allá. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Ahí está, en vivo. En vivo. Imagen en directo desde Nueva York. Cualquier hecho informativo desde este punto. Usted sabe que en esa calle se dan todos los principales hechos. Correcto. Ahí se recibe el 31, el cambio de... Bueno, cualquier cosa. Ojalá que nunca pase nada ahí. Bueno, son las seis de la mañana con 19 minutos. Gracias a toda la gente en Nueva York, en Houston, en Los Ángeles, en... ¿En dónde más? En Miami. En Estados Unidos. En Estados Unidos. En España también. En España. Me estaba reportando a través de WhatsApp. Mire cómo está esa planta. Dos llamadas. Una cada una a ustedes, compañeras. Bueno, rápidamente vamos. Hay más de dos mil personas conectadas ahorita. Sí, agradecemos, don Eduardo, y agradecer a todas las personas también que nos están mandando mensajes porque, créanme, a mí me llenaron mi teléfono ya de mensajes. Así que, gracias a todos ellos. Rápidamente, buenos días. Buenos días. Coloma, buenos días. Sí. Buenos días, amiga. Buenos días y quiero que me hagan un saludo. Ajá, hágalo. Para mi papá, que está cumpliendo 99 años. ¡Upa! Aquí está Doña María todavía. ¿Y cómo se llama su papá? Jesús Joseguera. ¿Jesús? Joseguera. ¿Y dónde vive papá? Aquí en... Aquí en Soloma, en... Ahí lo tiene, claro. Mi hermano, ¿verdad? Está dormido. Está dormidito. Te quiere mucho a su papá. Sí. Papá, papá. Sí, qué lindo. Qué lindo querer uno a los viejos. ¿Qué le gustaría decirle a su papá? Después yo sé que él va a ver esta grabación, porque HCH lo puede observar, lo puede ver a través del Facebook. No, él no oye. No oye. Ya no, ya no. Pero mira, sí, mira. Pero ya que lo tiene ahí, abrácelo, le explico, consiéntalo y aprovecha. Ya cuando uno está palmado, mejor que no lo lloren. Exacto. Ahorita que todavía pueden. Bueno. Muchas gracias, señora. Bueno, pues. Que Dios la bendiga. Amén. Y felicidades a su papá. Vamos con la última comunicación. Vamos hasta Yaguasire, aldea Yaguasire. Hola. Sí, aquí estoy, aldea Yaguasire. Soy fiel oyente. Estamos fieles oyentes de ustedes. Ajá. Mi hermano que ya falleció hace 25 días hoy, era fiel oyente de Eduardo Maldonado. Somos de la familia Matamoros de Yaguasire. ¿Cómo estamos en Yaguasire? Ya días, no voy a Yaguasire. Pues muy bien, estamos en Yaguasire, aquí. Sí. Escuchándolo todos los días, las 24 horas. ¿Y cómo es? Porque yo me conecto con Max Hernández también. Sí, sí, sí. Estoy ahí conectada. Qué bueno, qué bueno. Porque he perdido el sueño, hermano, eh, don Eduardo. He perdido el sueño aquí, admirando a César. Pero porque ha perdido el... Admirando a Carolina. Bien, don Eduardo. Gracias. Yo te he perdido a don Eduardo por la muerte de mi hermano, porque... Ah, por la muerte de mi hermano. Mi hermano era mi delirio, pues. Sí, sí. Bueno. Mucha, mucha fortaleza para usted. Don Eduardo, y solo le quiero pedir 30 segundos, porque a esta hora que la gente está conectada... No lea unos 10 de mensajes de YouTube y lea unos 10 mensajes de Facebook. Ok. Repártanse, porque yo sé que no podemos... A ver, de Facebook.